Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando a la verga, verte a ti, y así en tus ojos algo en medio descubrí. Las rosas decían que ella es mía, gato me hacía compañía, desde que me dejaste yo no sé por qué, la ventana es más grande sin dolor. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está en nuestro cielo, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre sabrás de ir a sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay. Querida, querida, querida mía, reflejo de luna que veía. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está en nuestro cielo, nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi amor, la misma cara de primavera. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a ser un 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 cielo. ¿Qué río? La, 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 la la, 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 la. El garaje que está y se rostruyen, porque me hizo una lágrima. Gracias.